El transporte escolar en estos momentos está sufriendo la misma crisis económica que sufre toda la sociedad por el país como está. El transporte escolar tiene un marco regulatorio en el cual cuando asumió este gobierno dijo, este marco regulatorio no va más, es viejo. Bueno, vamos a modernizarlo. Listo, perfecto, ¿aceptan propuestas? Sí, por supuesto. Propusimos de manera insistente, se terminó haciendo cualquier cosa. Y una de las problemáticas más grandes que tiene es que el transporte escolar ya no es más el transporte escolar del servicio puerta a puerta. El transporte escolar también hoy es la salida educativa, la excursión, el campo de deporte. Entre las cosas que dieron de baja son los convenios que se firman entre los municipios y la provincia. O sea, la provincia tiene la potestad de legislar todo lo que es materia de transporte. Y los municipios la de habilitar, es una facultad delegada que te da la provincia. Pero, ¿qué pasa? Si yo habilito en el municipio y después cuando quiero salir de excursión con la escuela, por traerlos acá la plata al Museo de Ciencias Naturales, no lo puedo hacer. Porque la provincia reformó ese bendito convenio que tenía que firmar cada municipio con la plata. Por lo tanto, los municipios no lo quieren firmar porque dicen, este convenio no se puede firmar. Hoy un recorrido escolar no te permite bancar todos los gastos que son mantener un micro habilitado. A pesar de todo, el esfuerzo se hace. Pero siempre el extra fue la colonia de vacaciones en el verano y las excursiones durante el año. El transporte escolar y familia no es una empresa, no es un SRL. Hay, pero son minas. Acá es todo de familia, que queda dentro de la familia. Y el trato con los chicos en la puerta de las escuelas y en las excursiones. Nos contratan porque nos conocen. Porque antes de ir con una empresa colectiva que hoy, el transporte de provincia, ¿qué hizo? Le habilitó a la empresa colectiva que vayan a hacer las excursiones. A nosotros nos piden cinturones de seguridad, nos piden un montón de medidas de seguridad, nos piden colores exclusivos y después terminan autorizando a la empresa colectiva que vaya a hacer la excursión. Que no tienen cinturones de seguridad, no tienen control de desinfección. Choferes, el que te toca, un micro lo lleva y después otro micro lo va a buscar. O sea, son cosas que están mal y que nosotros estamos reclamando de que no tiene que ser así.